¿En qué consiste? No había máquinas. No, no, que coime. Había que echar todo el día... Había que secarlo todo a gadaña, los donos y los vecinos y todo, con que los secar y llamaban. Y ahí estábamos todos los días secando, me cago una más. Y entonces, claro, cuando la gadaña empezaba un poco a no cortar, había que cabruñar. Había que cabruñarla. Y entonces, ¿qué hay que hacer para cabruñarla? ¿En qué consiste? No, coger la yunca y el martillo y cabruñar y venga. Ir golpeando, ¿eh? ¿Y qué se consigue con ir golpeándolo? ¿Afinarlo? ¿Afinar el fierro y lo que se consigue? Sí, queda más delgado, queda más delgado. Pasábamos la uña así al borde y doblaba. Había que dejarla fina. Vale. Y después... Había que afilar también. Había que saber afilar. No era sólo cabruñar. Claro, y es toda una ciencia. No valía... Igual pensabas que lo estabas afilando bien y estropeaveslo. Había que... Sí. Yo cuando tenía 15 años ya se daba cargos de patio y uno y otro. Y iba a ser para un paisano que me mandaba a ser gallo allá arriba y no era para ser gallo. No sabía ser gallo todavía. Bueno, sabía, pero no sabía cabruñar curioso. Eso, ¿eh? Hay que saber preparar la gadaña también. Ajá. No sé, todavía sigo ahora. Todavía voy a ir cabruñando. ¿Y cómo se prepara la gadaña? Oye, fácil. ¿Qué hay que hacer ahí? No, no. Desmangala, ponela en la yunca y ir dándole. Pero... hay que saber de ahí también. Claro, cómo colocala, cómo da ahí... Ya, ya, ya. ¿Y no te... no te traen gadaños para cabruñar? Porque me imagino que todo el mundo no sabría. Alguna me trajeron, no hay tantos años. Todavía me la traen, algunos. Traenme la gadaña para que cabruñara. Tenía dos o tres que me la traen. Cada cierto tiempo traenme la gadaña de cabruñar, sí, eso sí. Claro, porque aquí es lo mismo que... Que no todo el mundo sabe afilar, no todo el mundo sabe cabruñar. No, no, no. Cabruñar no sabía mucho. Era difícil.